Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Más son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza Todo muro se caerá Todo hierro se quebrará y la enfermedad se va Tengo la paz Tengo salud Mi vida en Cristo está La pobreza se fue La tristeza también Y fuerte en Cristo estoy Porque mis armas no son carnales sino poderosas en Dios Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Más son Más son Son Más son Ponerosas en Dios Para la destrucción De toda fortaleza Todo muro se caerá Todo hierro se quebrará Y la enfermedad se va Tengo la paz Tengo salud Mi vida en Cristo está La pobreza se fue La tristeza también Y fuerte en Cristo estoy Porque mis armas No son carnales Sino poderosas en Dios Porque mis armas No son carnales Sino poderosas en Dios No son carnales No son carnales No son carnales No son carnales CC por Antarctica Films Argentina